Dios quiere que nos consagremos más para Él bien voy a traer una meditación de la palabra después vamos a orar le voy a decirle hermano Enrique que se me hizo que me consigan papel allá donde está la computadora la perdón la fotocopiadora ahí hay papel del que se usa ahí sí necesitamos papelitos sí por favor y cuando ya bueno les puede dar algún hermano que quiera sí, algún hermano que necesite papel para anotar alguna petición por la cual quiere que oremos le pide uno un papelito al hermano al hermano Enrique y ahí está el hermano Oscar que puede ayudarles también hermano Oscar Torres bien pongámonos en pie hermanos gracias la hermana Ru ya está lista ahí con esta escritura esta es la escritura que Dios ha puesto hermanos en mí para la meditación que tengo quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas diga somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó aleluya por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles póngale cuidado ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creara nos podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro un aplauso a esta palabra aleluya gloria a Dios déjeme el tema ahí Ruth por favor yo estaba pidiéndole al Señor Señor yo no sé qué le voy a decir a la gente por la tarde del domingo dame la predicación y el Señor me trajo a esta escritura y la meditación se titula ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién? 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 yo le puedo decir que lo apartará del amor de Cristo ¿Quién? 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 a través de los tiempos como pastor como miembro de las iglesias de la iglesia donde me crié nos criamos con mi esposa yo le voy a decir una cosa así como he visto gente valiente he visto gente tan cobarde y gracias por la predicación que hermano José nos dio anoche fue de mucha bendición ustedes vieron a dónde van los cobardes ¿verdad? Apocalipsis 21 8 son tandas que van así grupos los cobardes los incrédulos y así van 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 los mentirosos como le vengo diciendo en mis años si mi esposa y yo conocimos el evangelio el 1956 el 1956 de manera que toda nuestra vida ha sido en la iglesia y yo me gozaba esta tarde viendo a a mis nietecitos y al hijo del hermano Marvin wow como cuando la gallina suelta los pollos ¿verdad? se fijaron ustedes que todo este tiempo ellos han estado ahí con el hermano Dena pero ahora Dena le digo yo Dena vamos a tener encantos en la tarde ya quedan los muchachos los niños me dijo quedan listos me dijo Dena lo soltó Dena hermano gloria a Dios Dena soltó a los niños y hay que ver cómo salen y gloria a Dios hermano mire yo me he quedado sorprendido solo Dios puede hacer esto Dios está levantando talentos acá en nuestra iglesia y hay talentos escondidos si hay talentos escondidos acá si lo único que están por ahí escondidos que yo decía ahora al grupo que estuvieron allá conmigo verdad que a veces algo nos detiene algo nos detiene por ahí no nos podemos soltar pero el Espíritu Santo hermanos esta tarde va a soltar cadena amén lo cree usted así es yo me he gozado hermanos en los cantos verdad y viendo los niños ahí bien sueltos bien desenvueltos hermanos Dios hará cosas grandes que Dios bendiga a los padres a Julio a Merari hermano Marvin y su esposa que apoyen a estos niños como no hubiese deseado yo hermanos tener esas oportunidades así ay mael se ha desarrollado ya viniendo acá pero aún con todo lo poquito que yo pude enseñarle hermanos se lo enseñé y él verdad pero acá él pues se abrió más espacio y gracias a Dios hermanos que estamos en este país que es un país de oportunidades lo creen así así es un país de oportunidades y tenemos que aprovecharlas para bien y me gozaba y venía a mi mente hermano yo comencé a sonar instrumentos cuando tenía 10 años como Gabriel 10 años y así comencé para sonar un instrumento que le llaman contrabajo así me subí en un banco para alcanzarlo y así y sabe y sabe que lo increíble yo no tuve maestros dichosos mis nietos que tienen maestros yo no tuve maestros hermano yo no entiendo como fue que apareció sonando ese instrumento y después el violín quedó colgado así en la pared porque un nitillo que sonaba ese violín se arrancó para otro lugar y quedó el violín todo polvoso ahí nadie lo usaba nadie podía sonarlo y sabe respetaba tanto yo la iglesia y el pastor que nunca me atreví yo a decirle pastor présteme ese violín para llevarme para mi casa y lo voy a voy a aprender a tocar no tuve valor porque el pastor es aquel mismo que me agarró del pelo y yo no le tenía miedo si yo vaya a hacer que lo ofenda y me vuelva a agarrar pero vea como obra Dios hermano y Dios sabía que yo hermano créeme hermano que ah cuánto deseaba yo que el pastor me dijera ahí está ese violín si alguien lo quiere sonar quiere aprender a sonarlo que se lo lleve para su casa yo le doy permiso nunca el violín colgado ahí mi hermano y yo un día fui a visitar a un mitillo y la esposa de mi tío es hermana de mi esposa y yo llegué ahí y dice la hermana de Alicia mira Abraham me dice quiere subir aquella parte alta del techo me dice porque ahí van a poner unas gallinas me dijo ahí ponen unas gallinas huevos y vaya a bajarlos usted y yo me subí y resulta que cuando andaba ahí arriba encuentro un violín un violín pero el violín estaba todo despegado tenía años de estar ahí y unos familiares que habían vivido antes ahí lo dejaron abandonado y se fueron y dije yo esta es mi oportunidad y agarré el violín y le digo yo Rosa se llama la hermana de mi esposa Rosita le digo yo y este violín de quien es un primo de ella que se había ido y ahí esa casa dice quizás Sotero lo dejó perdido ahí me dijo y será que me lo puedo llevar llévate lo que hace Dios de allí me fui hermanos para donde un carpintero que hacía instrumentos y el hombre riéndose hermanos porque yo llegué con el violín don Jesús le dijo yo me puedes reparar este violín y lo ves está todo despegado pero yo te lo arreglo venís dentro de tantos días y yo estaba desesperado porque hay que llegar ese momento y me fui a traerlo y ya el hombre ya tenía el violín ahí le había puesto cuerdas y vea lo que hace Dios le digo yo démelo bien afinadito le dije yo para grabarme ese sonido como se afina un violín y así no tengo que volver aquí donde usted que me lo vuelva afinar que grabadoras ni nada porque eso hubiera sido fácil para mí grabar ahí el sonido de las cuerdas no, no tuve eso no existía eso y me llevé grabado y en la casa yo solo sonaba la primera sonaba la otra y la otra y con el oído ahí conociendo cada sonido de la cuerda cuando ya estaba seguro que ya tenía todo en la mente lo desafiné y dije yo ahora lo voy a afinar yo solo comienzo y comienzo y lo afiné y me fui bajo una sombra de un árbol que había así cerca de la casa y comencé sin maestro sin maestro increíble a los tres meses estabas tocando en la iglesia a los tres meses gloria a Dios y vean como es el diablo el mundo me quería atrapar después porque me escucharon sonar el violín y la gente dijo bueno y este el mundo me quería atrapar porque querían que yo hermanos tocara con conjuntos mundanos yo no tuve valor dije yo no mi Dios me ha dado este talento lo voy a usar para su honra y su gloria por esa razón hermanos es que de vez en cuando suena el violín pero le agradezco a Dios pues bien como dije hermanos al principio verdad he visto tanta gente valiente como Francisco Aguilar se acuerda Francisco Aguilar era un miembro de la iglesia donde nosotros nos creamos wow hermano pocos franciscos pero de ahí he visto también gente tan cobarde hermanos que se han ido de la iglesia solo porque alguien no lo saludó se han ido al mundo hermanos por pequeñeces ya no han vuelto porque ya tuvieron una gran prueba que desgracia Francisco Aguilar y sabe usted que Francisco Aguilar no sabía leer ni escribir pero ese hombre hermanos ponía alguien que le leyera un versículo de la palabra del señor yo no sé hermano no sé Edita tú te acuerdas del hermano Francisco oígame hermano voy a contar un poco para que usted comparta conmigo verdad de que ese hombre era un hombre fuerte un hombre de un buen testimonio sabe que en una ocasión iban a llegar unos hermanos de otra iglesia y el pastor dijo que si les dábamos una cena esperando al otro grupo de hermanos que llegaban y los dividió así en grupos y el hermano Francisco era un hombre muy pobre y el hermano Francisco dijo que él se iba a llevar para su casa a treinta hermanos para que para darles una cena y como doce niños que tenía él estaba como obedón pues miren hermanos treinta hermanos y doce cuarenta y dos y los hermanos se le quedaron viendo hermano Francisco se va a llevar a doce a treinta gracias bueno y se lleva que al grupo de treinta y doce cuarenta y dos y le dice a su esposa prepárate un pollo y lo haces en arroz así en caldo verdad pero le pones arroz le dijo Francisco le decía un pollo no 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 si yo ya voy a orar le dijo gloria a Dios hermano y el hermano Francisco mire y que hacía la hermana Marcelina pues tener que y obedecerle al esposo se preparó una gran olla prepararon el pollo le pusieron el poco de arroz y agua y ya no es que otra cebolla es por ahí hermanos y comienza aquel sopón y dice el hermano bueno ahora hay que servirle a los hermanos y comienza y hermano Francisco en el nombre de Jesús hermano y comen los 42 hermano y le sobra todavía este era Francisco Aguilar y esto es poco como era tan pobre usted conoce lo que es San Nicolás Lempa de ahí para abajo para la allá iba a un campamento a trabajar a un campamento de algodonero y sabe qué pasó y usted sabe la gente que iba en trailers ahí cantidad de gente que iban verdad ahí se fue el hermano Francisco en ese trailer que iba y da vuelta a ese trailer por allá hermanos y el hermano Francisco se quebró esta parte clavícula le llaman a esto no tiene baranda entonces el hermano Francisco hermano cayó al piso porque dio vuelta el trailer y se quebró esta parte esta parte hermano nos dio tanto coraje cuando nos llegó la noticia que el hermano Francisco estaba en el hospital de la ciudad de Zacatecoluca quebrado estaba lo enllezaron pero imagínense que horrible hermanos haciendo planes estábamos algunos para irlo a ver al hermano cuando un niño dice hermano dice el hermano chico ya está en la casa como el hermano chico dijo ahí está en la casa está bien dijo nada más y me voy yo para donde mi tío y le digo tío Miguel que es cierto que está bueno el hermano el hermano chico que ya está ahí no dicen que estaba todo quebrado y enllezado así me han dicho me dijo tío le digo yo qué le parece si lo vamos a ver porque hay que ese hecho había que verificarlo y nos vamos con el tío Miguel vamos nosotros todos incrédulos hermano y llegamos y saludamos hermana marcelina cómo estás aquí estamos bien dice y que es cierto que ya vino el hermano chico aquí está dijo si dios le bendiga hermano dijo salió así el hermano chico y nosotros nos quedamos hermano chico y qué es lo que ha pasado que no estaba todo quebrado usted de aquí si dijo si yo sí estaba quebrado y enyesado me tenían de aquí hermano cuéntenos qué es lo que pasó bueno dice yo estaba orando dice en la camilla ahí en el hospital dice cuando entró un ángel hermano entró un ángel llegó donde él y le dijo francisco por ti vengo por ti vengo estás quebrado pero ahorita te sano y que andan a dirles a los doctores que te quiten ese yeso y se fue el ángel y se levanta el hermano francisco y se va para donde uno de los doctores y le dice mire yo estoy bien estás loco no si estoy bien quítenme este yeso y comienzan a hacerle preguntas verdad y él le dice entró un ángel me dijo así así y me dijo que me quitaran ese yeso los médicos incrédulos pararon ahí veníte pues y cómo sentí a hacerle así así y no tengo nada entonces le metieron unas tijeras y le quitaron el yeso y le dije entonces andate gloria a Dios este era francisco aguilar y hizo una acción hermano hermano le decimos nosotros verdad con el tío miguel porque por ahí verdad estamos cuesta creer hermano yo estaba bien joven entonces verdad dice y tenía unos sacos de maíz ustedes saben sacos de maíz así que pesan doscientas libras ese es el pesor de un saco de maíz así y sabe que dijo él bueno dijo ya le voy a probar antes que me quebrara dice yo me echaba como dice un saco de estos dijo y ya me lo voy a echar dijo y lo agarra hermano mire 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 esa cosa no 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 ese ese hombre hermano mi respeto para Francisco Aguilar ya está con el señor pero sabe lo último que hizo ya le cuento como por la guerra civil él se vino de por allá del área de San Agustín donde somos nosotros y se viene para un pueblo que se llama Santa María Ostuma los salvadoreños creo que ya saben dónde está ese pueblo Santa María Ostuma la ciudad de las piñas este hermano Francisco se fue para ahí a ese lugar bueno y así decían verdad el hermano Francisco Aguilar está por allá por Ostuma por allá por allá cuál fue la sorpresa que tuvimos hermanos en una reunión yo estaba pastoreando en Comalapa cerca del aeropuerto y el supervisor nos había convocado a una reunión a los pastores y yo no sé cómo Francisco Aguilar se dio cuenta que había esa reunión y aparece ahí en la reunión y dice hermano dice aquí ven oh aquí hermano Francisco yo lo conozco de años le digo yo así ya ven sí dice he venido dice porque quiero que vayan a recibir una iglesia que yo he plantado dijo en Santa María Ostuma sí dice vayan a recibir dice una iglesia dice yo he plantado una iglesia allá dijo porque ahí no había iglesia de Dios dijo y yo planté una allá dijo no hermano era cosa seria un hombre sin sin leer sin poder leer y plantó una iglesia por allá era Francisco Aguilar hermano como le vengo diciendo ese hombre hermanos era un hombre de hierro era un hombre hermanos fiel un hombre de carácter un hombre que podía quizás preguntarse quien me apartará del amor de Cristo quien pero que convicción tenía este hombre yo admiro a Pablo él da una pequeña lista de las razones por las cuales verdad son cosas relevantes son cosas grandes pongámoslo Ruth por favor quien nos separará del amor de Cristo hay tribulación una tribulación que usted tenga será que lo puede apartar del amor de Cristo si o no angustia cuando usted se ve angustiado que hace orar verdad o persecución usted sabe lo que significa esto ser perseguido ser perseguido por ser seguidor de Jesucristo o hambre o desnudez o peligros o espada mire todo lo que dice Pablo sigamos como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero esto está escrito antes en todas estas cosas somos más que vencedores hermano usted y yo tenemos hermanos la garantía de que nuestro señor Jesucristo el venció y porque el venció nosotros somos más que vencedores que dirá Dios o que dijera Pablo hermano cuando hay gente en las iglesias perdón una palabra tan cobardes que por cosas tan pequeñas tiran la toalla y ya no quieren ser cristianos que diría Pablo se fijó no menciona las mujeres perdonen hermanas se fijaron ahí será que una mujer me puede apartar del amor de Cristo eso fíjense será que una mujer me puede apartar del amor de Cristo no lo menciona será que los placeres de este mundo los deseos de la carne mire por lo cual hermano veamos esto por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir me apartará del amor de Cristo es importante que nosotros como hijos de Dios seamos personas de carácter seamos personas fuertes que no nos quebremos por nada hermanitos hermanos que por por daditas se quiebran usted me entiende ese término verdad si a veces tenemos que ser personas de carácter mire voy a decir algo acá parece que no está una vez nosotros ya nos estábamos yendo para la iglesia vivíamos en una cooperativa donde allí había un satélite para ver canales en español y allí salían las famosas novelas y alguien fíjese una persona conocida que la apreciamos mucho nosotros pero no era cristiana y llega justamente al momento que ya nos íbamos para la iglesia justamente llegó aquí vengo a visitarlos quería ver las novelas y nos volvimos a ver nosotros verdad y nosotros ya 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 vestidos que ya para la iglesia y le digo yo ¿sabe qué? lo sentimos mucho pero nosotros vamos para la iglesia y no la podemos atender venga otro día se fue resentido pero ni modo que vamos a hacer pero sabe hermano hay cristianos que no tienen ese carácter ya están programados que vienen para la iglesia pero les cayó una visita y y hay que quedar después se pierde una gran bendición usted por no tener ese carácter decirle mire disculpe verdad yo le agradezco que usted haya pensado venir a visitarme pero es hora de yo tengo que estar allá en la iglesia yo no sé si usted está de acuerdo conmigo ¿qué le pasó hermano? no pudo venir anoche ay hermano dice que ya venía para la iglesia y llegó una visita entonces ¿me entiende? hay momentos hermano en que nosotros tenemos que que decir no se da un poco podemos parecer ante las personas como personas no sociables verdad no sin educación pero ¿quién ocupa el primer lugar? Dios el orden sabe el orden Dios la familia la iglesia lo demás I'm sorry y como aquí para todos se dicen sorry entonces hay que decir gracias hermano gracias hermano gracias hermano pues entonces mire la convicción que este hombre tenía decía ni lo alto ni lo profundo cierto hermano cierto hermano era era guardián de unas propiedades de un de un hombre militar de aquellos llamados mayor del ejército y este hermano era fiel en la iglesia pero cuando le dieron ese cargo el militar le dijo mira vos te vas a encargar de acá de cuidar mis propiedades mis ganados y todo eso y te voy a dar un rifle ¿para qué andés ahí? y el hombre era fiel en la iglesia pero él decía no le puedo fallar a mi mayor no le puedo fallar a mi mayor porque Pablo dice ni lo alto ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni una eminencia ni un sabio alto o profundo nada nada nosotros algunas veces hermanos a mí me ha llegado ese complejo que uno piensa y repiensa llamarle a una persona muy inteligente y sabe que en una en una ocasión de pura casualidad llegué a la casa de uno de mis hermanos mi hermano vive en esa ciudad de Santa Tecla y yo llegué y estaban unos ahí hermanos con mi hermano y les dice mi hermano les presento a mi hermano dice él es pastor dice de una iglesia y bueno y por ahí me presentó eso doctor fulano que este otro que este otro que este otro por allá uno no deja de cómo dice el dicho que es el chico palarse y sabe hermanos y sabe que dice uno de ellos profesionales hermanos bueno dice yo tengo una pregunta para el pastor así me temblaba y yo tengo una pregunta y me hace una pregunta el hombre hermanos y me dice pastor que quiere decir esto y esto de la Biblia entonces ahí entra en calor hermano entra en calor ¿sabe por qué? porque con Cristo somos más que vencedores aleluya con Cristo somos más que vencedores y él dijo que no nos pusiéramos hermanos allá verdad preocupados cuando estábamos enfrente a uno de los tribunales porque él iba a poner las palabras en nuestros labios él iba a poner las palabras no se preocupen y vengo yo hermano bueno y sabe que se me vino a mi mente este es preparado en la materia pero yo soy preparado en lo espiritual y le contesto yo y me dice gracias pastor nunca me dice me habían dado esta explicación que usted me está dando que la honra y la gloria sea para el Señor hermano verdad entonces no nos preocupemos pero a veces hermano nos da tembladera solo el hecho de pensar verdad que vamos que vamos a hablarle o que vamos a predicar así verdad en un lugar al aire libre o usar los medios de comunicación y todo eso nos ponemos nerviosos hermano somos siervos de Dios somos siervos de Dios y tenemos el respaldo de Dios mire aprendí tanto hermanos que pasaba un programa en radio vea hasta Ismael cantó la primera vez sabe que el niño quería ir conmigo a pasar un programa a la radio y le digo yo veníte pues le digo yo y yo quiero cantar cantaste perdón imagínese hermano en ese tiempo mire un chico como de cinco años se soltó cantando en la radio y después oímos a Ismaelito decían los hermanos cantó bien el niño así hermano entonces ni lo alto ni lo bajo nada nada nos apartará y por nada vamos a dejar de testificar de poner en alto el nombre de nuestro si de ahí fíjense que estaba pastoreando por el lado de occidente en la ciudad de San Julián una iglesia y un hermano ahí quizás como queriendo hacerme un examen mire hay gente perjuiciosa que algunas veces lo hacen con malicia me dice pastor me dice yo le quiero hacer una pregunta a ver por donde va este y me hace una pregunta bíblica bíblica y se la respondo yo bueno pastor me dice yo me dice a varios pastores mire mire ahí agarré yo que a varios pastores le he hecho esta pregunta me dice y nadie me ha dado una respuesta como la que usted me ha dado lo felicito pastor así es hermano pues bien siguiendo el tema la convicción que Pablo tenía hermano es extraordinaria ese hombre no se quebraba por nada y Pablo es un gran ejemplo para nosotros los cristianos y los cristianos a través de los años a través de la historia de la iglesia han puesto en alto ese nombre de Pablo amén para mí hermanos Pablo hermanos una eminencia un hombre hermanos usado por Dios y un hombre también verdad intelectual y muy espiritual el hombre wow mire Dios hermanos como como Dios verdad se programa al grado que se cuenta una historia que en el tiempo de la de Nerón los hermanos seguían poniendo el nombre de Pablo que Pablo acá nacía un niño por acá le ponían Pablo nacía el otro por allá le ponían Pablo y en una ocasión una plática de un cristiano esto le dice la historia en una plática de un cristiano con un inconverso le dice el inconverso ustedes no hayan que hacer con ese Pablo que Pablo por un lado es como los Diegos desde el 86 para acá José yo encuentro Diegos por un lado y por otro por Maradona pues sabe hermanos que ese inconverso trata de humillar al cristiano ustedes que Pablo por acá y Pablo por allá que donde quieran han ponido ese nombre de Pablo si es cierto le dice el cristiano ya va a ver pero sabes que mire hermanos Dios le puso palabras a ese varón pero sabes que le dice que el nombre de tu emperador a los perros se lo van a poner más tarde Nerón saben ustedes que hay perros conocen un perro que se llama Nerón en la casa de los hermanos gracias gracias la mujer idónea vean ustedes si no Dios usó a ese cristiano hermanos yo he conocido un perro que se llamaba Nerón y cada uno de ustedes ustedes también me conocen Nerón acá Nerón Nerón y quien era ese el gran emperador de Roma y la iglesia sigue poniendo Pablo ¿por qué? porque para nosotros hermanos la iglesia Pablo es un gran héroe ¿amén? Pablo es un gran héroe y Pablo no se quebró por nada créame que a mí esa historia de Pablo hermanos créame que me fortalece mucho al pensar verdad en quien era ese hombre y que ese hombre no se quebraba por nada yo compartía parece que ayer con los hermanos mire Pablo era despreciado de los judíos los judíos no lo aceptaban y ni los gentiles los griegos si ellos lo querían matar también pero ese hombre nunca se quebró y me me agrada un versículo que él lo vamos a leer en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12 wow que convicción la que este hombre tenía hermano mire veamos el 11 para que entendamos mejor el contexto porque ahí hace mención del evangelio el 10 por favor para entender mejor esto es acerca del evangelio que él predicó pero que ahora ha sido veamos más atrás por favor es el 8 creo para entender mejor el contexto él está escribiendo a Timoteo por tanto le aconseja a Timoteo no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor mire mire no te avergüences le dice a a Timoteo de dar testimonio de nuestro señor ni de mí no te avergüences sabe por qué porque Pablo estaba preso y y y y pasa esto hermanos que a veces nosotros los humanos discriminamos a alguien por el hecho de que está preso y allá se dice bueno a saber que ha cometido si ya en la cárcel todos son inocentes entonces Pablo temilla de que Timoteo se avergonzara de que que su gran líder estaba preso pero él le dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo mire no te avergüences si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo mira hermano con llamar quien nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos ahora vamos a entender mejor pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles mire mire títulos hermano apóstol y maestro de nosotros hermano alegrese de nosotros porque el hermano su ministerio lo ejerció con los gentiles con los gentiles pero planes específicos de Dios ahora a donde quedan algunos hermanos que ahora ya como ya del conocimiento verdad de que ya el título apóstol ya como que está pasando pero ahora ya son profetas y maestros bueno veamos el 12 el 12 por lo cual así mismo padezco esto por el evangelio por predicar el evangelio pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído esto quería preguntar gloria a Dios no me avergüenzo no me avergüenzo aunque esté preso no me avergüenzo que padezca tantas cosas porque yo sé a quien a quien he creído tú estás consciente en quien has creído usted tiene que estar consciente que es hijo de Dios que no es cualquier cosa usted no es cualquier cosa usted es hijo de Dios usted vale la sangre de Cristo y usted tiene que ser persona de carácter de convicción de convicción la historia relata parece que dame la manita y va a él parece que fue Policarpo cuando lo lo iban según la historia Policarpo un pastor de Esmirna cuando le llegó el su turno que lo iban a matar y le daban la opción de negar a su maestro y Policarpo dijo tantos años le he servido a Jesús dijo y solo me ha hecho bienes y no es posible dijo que lo niegue aleluya gloria a Dios tantos años que yo le he servido a Jesús me ha bendecido es mi salvador solo me ha hecho bienes como yo le voy a negar no importa pues quítenme la vida wow hombres de carácter hombres de carácter hermano tenemos que ser cristianos fuertes valientes dice que él no se avergüenza porque yo sé a quien he creído y mira las otras palabras y estoy seguro estoy seguro que es poderoso para guardar allá mi depósito para aquel día allá allá wow que convicción estoy seguro leí un libro un tiempo yo no sé si algunos de ustedes leyeron ese libro allá en la década del del 90 no es tan también tal vez Sergio tú lo leíste que se llama torturados por Cristo quien ha leído ese libro torturados por Cristo vi un testimonio de un padre que lo arrestaron los comunistas en Rumanía lo arrestaron y al que arrestaban los comunistas hermano pastores ahí a esos los mataban pero le daban opciones y fue tan duro cuando arrestaron a su a su hijo a su hijo iban a iban a matar a su niño pero le daban la opción que si negaba a Jesús no le daban muerte al niño cree usted que fácil eso y como padre y el niño y el niño mirando a su padre intercambiando miradas y quizás y el niño veía muy muy sensible a su padre el niño pensó que su padre por salvarle la vida lo iba a negar a Jesús y el niño le dijo no quiero ser un hijo de un traidor hágalelo no quiero ser hijo de un traidor que niegue su fe wow esa es convicción hermano como este niño tenía esa convicción también como le dije a mí a través de los años me ha dado coraje que he conocido tantos cristianos a usted le va a dar risa lo que voy a contar un joven amigo mío cantábamos juntos tocábamos juntos pero no había comprado un par de zapatos pero él hacía la baba a Dios sin zapatos y un hermano le hacen negocio con los zapatos un mitillo mío hizo un negocio que no le quedaron bien los zapatos a mi tío y le dijo mire mire el joven le dice yo compré unos zapatos que no me quedaron bien ¿por qué no se los cómpremelos usted? no tengo dinero yo le voy a dar crédito le dijo hermanos cuando ya este muchacho ella andaba con los zapatos se miraba así y no va a creer hermano que causa eso se fue al mundo porque ella ya tenía zapatos para andarlos luciendo por allá que desgracia pero que convicción hermano hay cosas que me cuesta creer mire prueba la que le llegó a este los zapatos nuevos y que ya no iba a andar así sin zapatos sino que ya iba a andar con zapatos y ya los andaba luciendo ya y quería ser mi competencia aleluya por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar allá allá está mi depósito allá está para aquel día usted está seguro hermano usted sabe a quien he creído yo sé a quien dice he creído cuál es tu flaqueza hermano que te quiere apartar del amor de cristo que un problema que tienes en la iglesia por un problema que tienes en la iglesia ya te quieres ir al mundo porque alguien no te dio la mano porque alguien no te dijo Dios le bendiga o por una novela una viejita hermano aquí mis hijos se acuerdan la hermana Toya la hermana Toya al tiempo llegaba a la iglesia pero ya le voy a decir en qué momento llegaba a la iglesia pues la encuentro yo en una tienda hermana Toya le había dicho ya a día no la he visto en la iglesia ay pastor yo le voy a decir por qué pero mire menos mal que si abrió ya voy a llegar me dijo está terminando ya la novela pero si ya viene la otra cuando terminaba la novela iba a la iglesia pero como ya venía la otra hermano la noche que llegaba ya comenzaba otra novela que Dios tenga misericordia hermano como la ve usted hermano no será el internet que te está quitando el amor de Cristo no será la pornografía no será el lugar aquel que le llaman azúcar o como ah vida ah pues si hay dos lugares hermano honestamente que te puede apartar del amor de Cristo que tu carácter tu orgullo el odio tu altivez que o los deseos de este mundo que que te está apartando mi hermano perdonen hermanas las mujeres hombres alguna mujer le está quitando el amor por Jesucristo y a viceversa mujeres jóvenes no será un hombre que te está quitando el amor de Jesucristo quien quien la moda quien piensa hermano o el amor al dinero quien quien algún problema que tienes Cristo tiene la solución Cristo tiene la solución Pablo Pablo nos reta dice quien nos apartará del amor de Cristo quien hermano ante las pruebas ante los problemas ante las situaciones adversas ante los impulsos los impulsos de tu carne piensa será que este impulso no está mujer casada hombre casado te está robando los dos amores una mujer el amor de tu esposa y el amor a Cristo la viceversa hombre hay una mujer que te está robando el amor de Cristo y el amor de tu esposa quien es todos tenemos un enemigo común y este enemigo común quien es el diablo el diablo y es increíble que este cuerpo este cuerpo aunque ya está todo desgastado pero enemigo de mi alma enemigo de mi alma son tres los enemigos hermanos crueles que tenemos el diablo en primer lugar la carne y el mundo hermano y tu luchas contra dice Pablo que hay una lucha viva entre la carne y el espíritu y me gusta una ilustración que se ven como 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 dos perros parece la ilustración de los dos perros quieren que le digamos ya la saben los dos perros hambrientos hambrientos pero sabes cuál va a vivir más el que mejor alimente usted entendió eso ¿verdad? hermanos es momento que reflexionemos y podamos decir nosotros al igual que Pablo ¿quién nos apartará del amor de Jesucristo? ni la muerte ni la vida ni lo alto ni lo bajo ni principados ni gobernadores ni potestades nada nada no va a ser hermanos echarnos atrás me gusta una escritura que está en hebreos nueve parece dice que que un poquito un poquito ¿cómo es la cosa? no, no, no no un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará pero me gusta esto y nosotros dice no somos de los que retroceden para perdición sino los que vamos hermanos ¿usted ha visto la bicicleta? ¿usted en algún tiempo maneja la bicicleta o la manejo? a mí usted se me olvidó perdí el equilibrio hermanos sí por allá ¿verdad? para que no me vieran manejando la bicicleta ya viejo ¿verdad? lo hacía donde no me vieran pero aprendí a manejar la bicicleta y como pasé años hermanos sin usarla cuando la quise usar acá sin equilibrio Dios mío ¿y qué pasó? pero algo le voy a decir algo y tome este ejemplo de la bicicleta ¿retrocede la bicicleta Sergio? ¿tiene retroceso la bicicleta? jóvenes ¿tiene retroceso la bicicleta? solo para adelante la bicicleta corre solo para adelante usted y yo perdónenle el ejemplo que estoy poniendo tenemos que ser igual a la bicicleta que solo para adelante y nada para atrás ¡amén! ¡Gloria a Dios! 10.37 Ruth ¿con esto termino? 38.31 wow que lindo ¿verdad? hebreos 10.37 porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará ¿quién es ese? ¡es Jesús! ¡es Jesús! que viene a levantarnos ¡un poquito! veamos el otro wow más el justo ¿por qué va a vivir? porque la fe es la que nos sostiene ¿amén? porque la fe nos sostiene como sostuvo a los héroes de la fe que se mantuvieron como viendo dice ¿qué? al invisible como viendo al invisible más el justo vivirá por la fe wow ¿qué piensa usted de esto? y si retrocediere no agradará a mi alma a mi alma ¿quién dice eso? Dios si retrocediere no agrada a Dios pero veamos el otro versículo pero nos digamos hermanos digámoslo con voz alta pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para perseveración del alba gloria a Dios gloria a Dios pero nosotros no somos de los que retroceden allá para perdición sino hermanos de los que vamos adelante puestos los ojos en el actor y consumador de la fe no somos como el cangrejo está el cuento del cangrejo verdad así es hermano gloria a Dios usted es hijo de Dios no se eche para atrás no se eche para atrás sigue adelante este lugar está abierto hermanos este lugar está abierto gloria a Dios aquí están miren